El libro de la sabiduría Insensatos han sido todos los hombres que no han conocido a Dios y no han sido capaces de descubrir a través de las cosas buenas que se ven a aquel que es y que no han reconocido al artífice fijándose en sus obras sino que han considerado como dioses al fuego, al viento, al aire sutil, al cielo estrellado, al agua impetuosa o al sol y a la luna que rigen el mundo. Si fascinados por la belleza de las cosas pensaron que estos eran dioses, sepan cuánto las aventaja el Señor de todas ellas, pues fue el autor mismo de la belleza quien las creó. Y si fue su poder y actividad lo que los impresionó, deduzcan de ahí cuánto más poderoso es aquel que las hizo, pues reflexionando sobre la grandeza y hermosura de las criaturas, se puede llegar a contemplar a su Creador. Sin embargo, no son estos tan dignos de reprensión, pues tal vez andan desorientados buscando y queriendo encontrar a Dios. Como viven entre sus obras, se esfuerzan por conocerlas y se dejan fascinar por la belleza de las cosas que ven. Pero no por eso tienen excusa, pues si llegaron a ser tan sabios para investigar el universo, ¿cómo no llegaron a descubrir fácilmente a su Creador? El cielo proclama la gloria de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. El cielo proclama la gloria de Dios. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. El cielo proclama la gloria de Dios. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos. Hasta el momento en que Noé entró en su barco, y llegó el diluvio, y los destruyó a todos. El mundo será como en los días de Lot. Cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios, comían y bebían, compraban y vendían, cultivaban y edificaban. Hasta la mañana, en que Lot salió de Sodoma. Entonces llovió del cielo fuego y azufre ardiente, y destruyó a todos. Sí, será todo como siempre. Hasta el día, en que se manifieste el Hijo del Hombre. Ese día, la persona que esté en la azotea, no baje a la casa para empacar. La persona que esté en el campo, no regrese a su casa. Recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot. Si se aferran a su vida, la perderán. Pero si dejan de aferrarse a su vida, la salvarán. Esa noche, dos personas estarán durmiendo en una misma cama. Una será llevada, y la otra, dejada. Dos mujeres estarán moliendo harina juntas en un molino. Una será llevada, la otra será dejada. Los discípulos le preguntaron, ¿Dónde sucederá eso, Señor? Él contestó, Así como los buitres, cuando se juntan, indican que hay un cadáver cerca. De la misma manera, esas señales revelan que el fin está cerca. Gracias. 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 Gracias.